Bienvenidos al acto de apertura y presentación de proposiciones correspondiente a la licitación pública número LO-009980-E55-2019 correspondiente a los trabajos de conservación periódica mediante la regulación del kilómetro 42 al kilómetro 52, así como reposición de cerramiento horizontal del extremo Parral Puerto Sabinal en la carretera Hidalgo del Parral Culiacán en el metro de Chihuahua. En un momento nos va a acompañar el ingeniero Julio César Huerta Flores, director general del centro SSC de Chihuahua, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A continuación les pido a los servidores públicos que nos acompañan, a favor de presentarse. Buenas tardes, profesor González, que es la Secretaría de la Oficina Técnica. Buenas tardes, Margarita Guadarrama, auxiliar de la Oficina Técnica. Buenas tardes, Samuel Martínez, residente de Oro. Buenas tardes, Mónica Díaz, residente de Oro. Buenas tardes, Margarita Guadarrama, residente de Oro. Salvador Perrico, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Otocani Jiménez, por el Departamento de Contratos. Martín Torres, por la Unidad de Asuntos Jurídicos. Y su servidor, Francisco Javier López Silva, residente general de Conservación de Carteras. Agradecemos la presencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Chihuahua, por acompañarnos en este acto de apertura. A continuación, les solicito a las empresas participantes, a favor de decir su nombre y la empresa que representan para entregar sus paquetes correspondientes. Buenas tardes, Eduardo López, Construcción Nirvana. Buenas tardes, Janine Flores, Constructor ACM, CACB, Chihuahua, Chihuahua. Buenas tardes, Victoria Treviso, en representación de Antonio Acas, de Chihuahua, Chihuahua. Buenas tardes, Alan Montes, en representación de Mercificaciones de la Servía Chihuahua, Chihuahua. Buenas tardes, Alan Montes, en representación de Mercificaciones de la Servía Chihuahua. Buenas tardes, Mario Alberto Rodríguez, de Grupo Caluma Consultores. Gracias. Gracias. Les pido a, dentro de los visitantes, si nombran un representante común, el que ustedes gusten. Gracias. 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 A continuación, iniciamos con la apertura de las proposiciones. Gracias. 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 Cumple. Descripción de la planeación integral del visitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo. Cumple. 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 antes de la distinta la distinta la distinta vecina está ahí es que es el de Caloma es que es el de Calime usted Caloma ¿cuál está, Caloma? ¿cuál está, Caloma? ¿cuál está, Caloma? Aún más, dalo. ¿Prabajación integral ese? Sí, cumple. Organigrama y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la Dirección, Administración y Ejecución de los Trabajos. Cumple. 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 Regalación de los contratos de trabajo similares. Cumple. 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 Manifestación escrita de no subcontratar. Cumple. 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 Declaraciones fiscales y estados financieros dictaminados. Cumple. 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 Relación de maquinaria y equipo de construcción. Cumple. 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 Verificación o certificación de laboratorio y personal que se pretende emplear en el aseguramiento de la calidad de los trabajos. Cumple. 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 En su caso convenio de proposición conjunta. Cumple no aplica. 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 Relación de bancos de materiales propuestos por el licitante Cumple 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 Ya iniciamos con la apertura de la propuesta económica Les encargo de separar la proposición del licitante y su forma es 7 Catálogo de conceptos Continuamos Análisis detallado del total de los precios unitarios Cumple 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 Estado de insumos que intervienen en la integración de la proposición Cumple 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 Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria Cumple 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 Relación y análisis de los costos de los materiales que se utilizarán en la ejecución de los trabajos. Cumple. 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 Programas mensuales de la mano de obra, de la maquinaria, de los materiales, de los equipos de instalación permanente y de utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicios. Cumple. 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 Documentación proporcionada por la convocante, modelo de contrato, las presentes bases de licitación, explicaciones generales, especificaciones particulares, etc. Cumple. 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 Y por último, escrito mediante el cual el licitante señala expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición. Cumple. 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 Gracias. 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 Gameros y Luevalo, Construcciones, S.A.D.C.D. Gracias. 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 Cumple. Relación de los contratos de trabajo similares a los de la presente licitación. Cumple. Cumple. Manifestación escrita de que no subcontratará. Cumple. 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 Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados. Cumple. 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 Relación de maquina y equipo de construcción. Cumple. 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 Verificación o certificación de laboratorio y personal que se pretende emplear en el aseguramiento de calidad de los trabajos. Cumple. 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 En su caso, convenio de proposición conjunta. Acércate. Cumple. No aplica. Cumple. Cumple. No aplica. Relación de bancos de materiales propuestos por el licitante. Cumple. 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 A continuación, iniciamos la apertura de la propuesta económica. Desincargo separar la carta de profesión del licitante. Y, en forma de 7, católogo de conceptos. Continuamos. 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 Análisis detallado del total de los precios unitarios. Cumple. 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 Listado de insumos que intervienen en la integración de su proposición. Cumple. 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 Análisis cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria. Cumple. 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 Análisis cálculo e integración de los costos indirectos del costo por financiamiento y de la utilidad propuesto por el licitante. Cumple. 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 Relación y análisis de todos los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren en la ejecución de los trabajos. Cumple. 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 Programas mensuales de la mano de obra, de la maquinaria, de los materiales, de los equipos de instalación permanente y de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicios. Cumple. 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 documentos proporcionados por la convocante, las presentes bases de licitación, el modelo de contrato, las especificaciones generales, las especificaciones particulares y complementarias, etc. Cumple. 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 Y por último, escrito mediante el cual el licitante señala expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición. Cumple. 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 Ok, se aceptan las propuestas En un momento vamos a la lectura A los importes De cada una de las empresas participantes Gracias 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 Continuamos con este acto Conforme lo establecido en el artículo 37 fracción 2 De la ley de obras públicas Y servicios relacionados con las mismas Y lo previsto en la base Segunda fracción 1 Párrafo séptimo De la convocatoria a esta licitación Los licitantes que asisten al acto Eligieron al C Juan Manuel Galván Arana Representante de la empresa Cameros y León Construcciones S.A.S.B Para que en forma conjunta Con el servidor público que preside el acto Rubriquen el catálogo de conceptos Forma de 7 Forma de 7 Y la carta Proposición Formato 07 A continuación Voy a dar lectura Al importe De las propuestas presentadas Por cada uno De los licitantes Grupo A3L S.A.S.B En asociación En participación Con las estructuras de acero Doble A S.A.S.B El importe que voy a leer es Incluye el impuesto Al valor agregado Para todos 21.036.273.71 Cameros y León Construcciones 11.274.776.65 Grupo Caoma Constructores S.A.S.B 15.407.852.38 Construcciones Nismana S.A.S.B 14.702.551.03 Constructora KM S.A.S.B 10.624.754.59 MED Edificaciones y Terracerías 23.061.504.35 Obras Pavimentos y Sineamientos Delta S.A.S.B 12.760.309.40 Antonio Ángel Quintana 14.531.374.01 Afecto de que esta Secretaría esté en posibilidad de avanzar el contenido de las propuestas técnicas y económicas aceptadas se cita a los participantes a las 16.30 horas del día 26 de abril de 2019 para que acudan a este mismo lugar en donde será conocer el fallo de esta licitación pública nacional en presencia de quienes asistan y que firman el acta que al efecto se formule para constancia y a fin de que surta efectos legales quienes son inherentes a continuación firman la presente los que tuvieron en este acto en presencia del ingeniero Julio César Huerta Flores director general del centro S.C.T. Chihuahua por favor si pasamos a firmar las actas a las 10 de abril de la Universidad Gracias Unos 20 нет El скажibium Gracias.